Supuestamente como a la una, una y media, este es el agua de hoy, ya me la tome Aquí tengo yo 10 dátiles con un poco de, como con un litro de agua O menos, menos de un poquitico, menos de un litro, claro menos de un litro por lo, esto toma volumen Menos de un litro de agua ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy me voy a, nos vamos, nos vamos, mi hermano y mi papá y yo nos vamos a montar en bicicleta Entonces, hoy no creo que tome jugo de verduras, por lo que eso casi no tiene calorías, ¿no? Entonces no quiero sentirme de pronto fatigado por allá Entonces 10 dátiles con agua y son 700 calorías, aproximadamente son 700 calorías Bastante carbohidratos, buena fuente para darle energía, para que haga buena combustión las células, ¿ven? Si mal me hace falta, me hacía, no, eso es todo, yo lo voy a dejar así Yo sé que muchos de ustedes todavía están tomando de esos juguitos, de esos jugos que es que para el deporte Que están llenos de colores y toda la vaina Si ustedes se meten a leer bien sobre esas compañías y los estudios que han hecho Antes la gente pierde fuerza o estado físico con esos jugos Para mí esto es, esto es mucho mejor Yo he tomado de, o sea, yo he tomado de todas las cosas, men Y hay unas que me daban dolor de cabeza y no lo sabía hasta que lo quité Hay unos que antes me sentía como mareado y no lo sabía hasta que los quité Pero este que vengo yo tomando como digamos esto Esto, ¿saben cómo le llaman a esto? Yo sé que hay un producto que se llama Gatorade Esto lo llaman que es que Datorade Es un nombre que se inventaron Bueno, ahí está mi desayuno y yo creo que eso va a ser suficiente Nos vemos Y nos desviamos yo creo, pero llegamos a un lugar, vean Está como bonito ¿Esto qué es? ¿Es un río, sí o no? Un río Un río Es un creek Íbamos por acá y llegamos acá Y nos dimos cuenta de que para allá dice que no bicicleta Entonces quiere decir que nos desviamos, ¿por qué? Íbamos siguiendo unos árboles que van pintados de blanco Y esa era la guía, pero a mí se me fue Se me fue Entonces Eso es lo que estoy haciendo hoy Vamos montando en bicicleta Y ahora nos vemos Eso, ya llegamos Vamos a hacer un jugo de piña De piña ¿Cómo se llama? Jugo de piña para la niña Jugo de piña Propiedades de la piña excelentes para aquellos que sufren de inflamación 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 de las rodillas Inflamación de las coyunturas Inflamación en la próstata Piña, papá Preferiblemente es mejor que ustedes se consigan un suplemento De la enzima Especialmente de la piña O de la papaya Como alguien me ayudó por ahí A escribir en uno de los videos En uno de los comentarios Muchas gracias, amigo Es la bromelina y la papaina Papaina Papain Las dos enzimas Papain o papaina Que existe de la papaya O bromelina De la que existe de la piña Dos enzimas que ayudan a desinflamar, amigos Entonces vamos a meter esto Por acá Ya saben que este clase de extractor es excelente para los jugos de fruta ¿Por qué no simplemente comer? Es un antojo que tiene mi hermano Porque a mí sinceramente Yo prefiero, vea Llegar Buenísima está Qué pecado Vamos a meter que es que jugo Y la fibra que Ahí ves que hay gente que se le antoja algo Entonces vamos a hacerle jugo Hagámosle jugo a ver qué pasa Si yo le chequeo, le pide eso ¿Tú te lo tomas? Te le cayó Te le cayó Te cortas la manzana A ver Uf, qué estilo, qué manera No me digas Que desonsejado No me digas Se lo detrás No me digas No me digas No me digas Ya casi. Suena bueno, ¿sí o no? Le gusta. Suena bueno, ¿sí o no? ¿Qué? 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 Oh, ¿lif? Ya. ¿Qué? I just want to have some juice. And then I'll save the red for later. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de montar en bicicleta pero eso no es todo Ahorita vamos a ir a enseñar un poco de movimientos con la barra Y vamos a tomar por ahí la mitad de este y la mitad se la voy a mi papá Solo les quería mostrar un poco de que es lo que estaba haciendo No quiero perder pues un poco de filmación aquí ¡Suscríbete al canal! Esta máquina viene con dos clases de filtros Una para verduras y una para frutas ¡Suscríbete al canal! Aquí hay una piña entera harto que sí Una piña entera ¡Suscríbete al canal! Aquí la metiendo espacio de a poquitico porque si usted sobremete aquí se le va a ir demasiada pulpa Pero la pulpa tampoco A mi me gusta digamos el jugo de naranja con la pulpa O el jugo de piña con un poquitico de la pulpa Se mezcla bien ¿Qué tanto jugo hay que tomar de esto? Pues lo que le apetezca ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uf! Se ve riquísimo, ¿sí o no? Y más jugo, vamos a ver Nunca he ensayado el mango por esta máquina Vamos a ver qué tal nos va Así que, primera vez que lo hago Es la primera vez que hago una mezcla así Porque aquí le voy a robar un poquitico El jugo de piña a mi hermano, para no le digan nada El jugo de piña, perdón Si te busco por aquí, te sales por allá Lo único que yo quiero, no me da su prima Pero lo que estoy haciendo es que le estoy metiendo un pedazo de mango Que ya saben que es más bien como suave, ¿no? Y le meto algo más bien fibroso y duro Como una manzana, como para que la empuje Ahí le voy a meter la manzana Así es que toca con esta máquina Toca aquí como metiendo cosas suaves Y después usted le mete algo duro Dicen que la fructosa es bien peligrosa, ¿no? De la fruta, pero la verdad es que no, amigos Eso no... La fructosa antes han demostrado De que no necesita insulina para penetrar la célula El único problema que empiezas a tener uno Es cuando uno empieza a comer una dieta alta en grasa Pero es que hay tantas personas que son Que toman como una biblia, pues Las instrucciones de 80-10-10 De la dieta 80-10-10 Único problema que pasa es cuando Vamos a hacer un video Será que vamos a hacer un video Y les voy a explicar el por qué Hay gente que le funciona y hay gente que no Porque hay veces ustedes me ven comer Comer casi con esos Con esos principios y ese estilo Ese estilo Más que todo es un estilo de vida también Mira, así funciona lo más de bien Ayuda también que lo estoy metiendo con la cáscara Más que todo es un estilo de vida también Más que como sale de chistazo, así o no? No, esa canción no me gusta Aquí está el ¿Qué le digo yo? El otro licuado que me hice Me tomé solo la mitad Y le regalé la otra mitad a mi hermano Ahora, esta mañana se hizo otro Se hizo otro, este lleva dátiles Y este lleva verduras, hojas verdes Entonces, llevo por ahí unos 15 minutos De haberme tomado este Ahora me tomo otro, otro de estos Así que, como pueden ver Es puro jugo lo que tomo Todo depende, todo depende Es de la actividad que uno haga El ejercicio y eso Uno como que le Yo me guío mucho, como les digo yo a ustedes Y me baso por lo que me dice mi cuerpo Muchos de ustedes me dicen Ah, yo me puedo alimentar así para bajar de peso Amigos, eso no es para bajar de peso Eso es para uno mantenerse Si ustedes han seguido hasta 52 semanas Y estas semanas que Hasta la semana 37 Ustedes ya van adaptándose más Al escuchar su cuerpo A ir sintiendo que es lo que le pide Que es lo que no le pide Has acostumbrado a través de 37 semanas Una alimentación con licuados Con jugos verdes Comiendo frutas Comiendo verduras Limitando la comida A ciertas horas Ustedes han entrenado Ya deberían ustedes De más o menos sentir Que es lo que el cuerpo le pide Que ellos de ustedes Que lo están haciendo bien Pues son los que Verdaderamente Están teniendo unos beneficios Los tremendos Pero Que ellos de ustedes Que lo hacen a medias Mire que hay unos Que también están surgiendo Pero No Yo no recomendaría Que ustedes empiecen Digamos En la semana 37 Y hágale para adelante Empiecen desde la primera Y vayan lentos Al paso Esto es al paso Amigos Esto no es ninguna clase de dieta Esto es un estilo de vida Un estilo de vida En el cual es para Toda la vida Toda la vida No una dieta En el cual usted Hace 3 meses Bajó su peso Y vuelve a aumentar El doble A las cuantas semanas Aquí no hay nada de eso Por eso Yo no hice un programa De desintoxicación De 3 semanas O de 3 días Como hacen muchas personas Y después La persona Después del tercer día Bueno y ahora que hago No Es porque una desintoxicación Para Eso lo hacen Es como para que la gente Vean pues El Compren los DVDs O los programas Y todas las cosas Pero la verdad Una desintoxicación Eso puede durarle Una persona Dependiendo de como Este Mucho tiempo Amigos Por eso hay gente Hay gente que llegan En este movimiento Y dicen Y usted cada ratito Los ve desintoxicándose Haciendo tratamientos Y eso Es porque Toma tiempo Hay muchas capas En el cuerpo Esas desintoxicaciones De 3 días 5 días 7 días Son buenas Pero No es que usted Haga eso Y ya en el año No vaya a hacer nada Entonces Es mejor promover Una desintoxicación Digamos Todo el año En el cual usted va Quitándole Vea Y rompiéndole Al ladrillo Al ladrillo Hasta que ya usted lo es Hace nada Es así la cosa Ok Entonces Este es el otro jugo Que me voy a tomar Le eché un poco de carreta Ay amigos Les cuento que Quedé cansado De la bicicleta Y después Llega una hora En el cual Uy Hicimos como una hora ahí Men Una hora Haciendo algo Que mi hermano dice Que se llama ¿Cómo se llama? Bear Complex Bear Complex Para aquellos Ustedes que están en eso De CrossFit Uy no men Eso Yo que cansado Men Siento Siento Eso Funcionan las piernas Los hombros La espalda La cadera La cola Me tengo que Fui y me eché Una pestañada Tengo que irme a dormir Un rato Men Porque Fui y me bañé Y quedé yo acabado Men Entonces ahora Como que Tengo apetito Y quiero comer algo Algo como más Algo como así Yo quiero algo como así Entonces este va a ser Mi almuerzo Es Una taza y media De quinoa Y Dos tazas y media De garbanzos Ahí está Men La receta Buenísima Ok Entonces Nada en especial Este va a ser Pues esta va a ser La comida cocinada De hoy Chao Ok Entonces Le agregué un poquitico De salsa de tomate Que tanto Le hice Le hice así Mi idea De esta marca Que se llama Bionature Organic Strain Tomatoes O sea que Sin sal Excelente Es que no me gusta No me gusta Ustedes ven que yo Digamos Como algo Salado Como esto de aquí Si o no Pero Es otra Es otra clase de sal Aquí Yo no sé Ni Que pasa Si esa gente No le echan La sal Pues que De la buena Que pasa Si se usan De otra clase De sal Así le pongan Es que yo soy Muy desconfiado Le digo yo La verdad Así me digan Que tiene Sea salt Acá Pero What kind Sea salt You know Bueno No me estreso Por eso Ok Esa es la marca Que a mi me gusta Por lo que tiene El contenido De sodio Muy bajo Muy bajo Ahora Esto Esta marca La estoy utilizando Por lo que Supuestamente Tiene probióticos Esto Esto es Fermentado Repollo Fermentado GMO free Pues Puede que pongan eso Pero yo no A ver Donde está el certificado Pues Where's the Where's the Certification Tocaría que Meterse uno Al website De ellos A mirar Si es verdaderamente Que es GMO free Dice BPA free package O sea Que el El plástico Este No nos va a soltar Químicos De plástico Y Ahí está Se ve bonito Nice colors Esta va a ser Mi comida Y De pronto Pues más tarde Me vuelve el apetito Han pasado Como Dos horas y media Desde que comí Y Les quería Mostrar yo a ustedes De que yo nunca Tomo agua O ningún Clase de líquido Con comidas Este Con mis comidas Eh Razón por la cual No me gusta Eh Dilute Eh Bajar la concentración Al ácido del estómago Entonces Por eso No me gusta Tomar nada De líquidos Uno no debería Tampoco De tomar líquidos Con sus comidas Entonces Ya ha pasado Dos horas y media Aproximadamente Y me voy a tomar Tengo sed El cuerpo Uno sabe cuando uno Tiene sed Y ahí está Agua Peace Oiga Oiga Casi Me olvidé A filmar Eh Este plato Está lleno De De tomates Y No Simplemente Les quería mostrar Estoy comiendo Tomates Como Esto es una merienda Le dicen Un snack Snack Chaminos Y llegó Ya La hora De dormir Eh Se acuerda La mitad Del jugo De piña Bueno Mi hermano Se tomó La mitad Entonces Me voy a tomar La mitad Y No sé Me provoca Leeré Un rato Después me tomo El agua Y ya Ahí se acabó Mi día Fácil Si no amigos Los quiero mucho Se suscriban Al canal Eh Nos vemos Mañanas O mañana Chao